A mí me dicen el marino que ahora Sigo matando a quien respeto no me da A mí me dicen el marino que ahora Sigo matando a quien respeto no me da A mí me dicen el marino que ahora Sigo matando a quien respeto no me da Manos para arriba mi gente Sube la orquesta, Europa Latina se conecta Quítate la gorra, la familia se respeta Cuidado, cuando tú mencionas mi nombre Cuidado, porque en la vida hay que tener Cuidado, ten mucho cuidado Porque tu marino que está acelerado A mí me dicen el marino que ahora Sigo matando a quien respeto no me da A mí me dicen el marino que ahora Sigo matando a quien respeto no me da A mí me dicen el marino que ahora Mi chiamo Ferrari Oti Mi chiamo Ferrari Oti E sono arrivato fin da qui Home, è stata dura Troppi scarafaggi sul cammino Han cercato di smontarmi e di bloccarmi la natura Cuidado, cuidado, ten mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado A mí me dicen el padre y no me jodan Sigo matando a quien respeto no me da Buena, lo que te condena Tremenda candela Te puedes quemar Cantando, pero báilando Buena, lo que te condena Tremenda candela Te puedes quemar Al quien me dice que me quiere Y quien no dice la verdad Al quien la cara no se atreve Pero no miente tu papá Camina Buena, lo que te condena Tremenda candela Te puedes quemar Cuando me duda mi collo cancela Lo que te condena Tremenda candela Te puedes quemar Que soy tu yerno creyente Suena, lo que te condena Suena Ferrari El papá del reggaeton italiano Tremenda candela Tremenda Intelligence Tremenda